Arranca con saldo rojo el municipio de Aclisco Puebla Aclisco Puebla, una persona muerta por arma en pulso cortante es el saldo de la fiesta de fin de año en el municipio de Aclisco Puebla informó Javier Machuca Vargas, director de seguridad pública y gobernanza Mencionó que tras reportar saldo blanco en la navidad, lamentablemente este jueves se reportó un homicidio en la junta auxiliar de Metepec Los hechos ocurrieron a las 9 de la mañana de este 1 de enero del 2015 El finado fue identificado como Juan Carlos Pérez Barroso de 24 años de edad y con homicidio en la colonia de Tavista de la misma localidad De acuerdo con las investigaciones, el hoy oxígeno discutía con Israel Zambrano López, de 37 años de edad También un hundio de Metepec, cuando fue apuñalado con un arma pulso cortante en el pecho, muy cerca del corazón Al llegar de manera inmediata a la policía municipal, lograron el aseguramiento de dos personas, una de ellas responsable del homicidio Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público en turno para realizar las investigaciones e indagatorias correspondientes Fuera de este hecho, dijo Javier Machuca Vargas, no se registraron robos a casa, habitación o incidentes mayores Sin embargo, los reportes más frecuentes que se saturaron en las líneas de 076 fueron en su mayoría relacionados con el alcohol A calor de copa sujeto a asesina joven en Metepec En la calle Prolongación Puebla, número 33, paramédicos del Suma 135 Confirmaron el fallecimiento de un joven de 24 años de edad Identificado más tarde como Juan Carlos Pérez Barroso Quien tenía su domicilio en la colonia de Altavista, en dicho municipio El finado presentaba una herida de arma pulso cortante en el tórax A la altura de la tetilla izquierda, la cual le fue y le quitó la vida de manera inmediata Quien fue atacado por Israel Zambrano López, de 37 años de edad Fue detenido por elementos de la policía local Zambrano López, quien estuvo preso por delito de violación Quedó a disposición del Ministerio Público de Atlixco Bajo la averiguación previa correspondiente Realizada por el Ministerio Público del municipio de la zona de Atlixco, Puebla Con información de Miguel Morales para Noticieros de Atlixco Noticias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video